El programa Nexos incluye tres tramos, el tramo 1 ya se realizó que fue en diciembre, el tramo 2 se encuentra ya casi terminando y hoy tuvimos la reunión organizativa de lo que es el tramo 3. Este tramo implica la realización de tutorías académicas en escuelas secundarias de Río Cuarto y de Las Higueras. Son 15 escuelas las que van a estar participando, 15 escuelas públicas y las tutorías se desarrollan a través de duplas docentes. Duplas conformadas por docentes o estudiantes de nuestra universidad, de las distintas facultades y docentes de las escuelas secundarias en donde se van a estar realizando estas tutorías académicas. ¿Cómo es la tarea de acompañamiento? ¿Qué demanda? La realidad es que nosotros le decimos que son como unas tutorías más de acompañamiento a los estudios de los estudiantes. Son como más preventivas, diríamos, para acompañar todo el trayecto. Como se van a desarrollar desde mayo a septiembre, ya cuando el estudiante tiene algunas dificultades con algunos contenidos, con algunas asignaturas, la idea es empezar a acompañarlos para de alguna manera prevenir que el estudiante se lleve, como se le dice, la asignatura. ¿Esto surge a partir de una necesidad manifiesta? Sí, en realidad siempre es un interés de la universidad estar en articulación con la escuela secundaria. Bueno, y este es un programa que viene desde la SPU y se está trabajando y la idea de nosotros era trabajarlo con las escuelas secundarias y se ha logrado a través del Consejo Consultivo la participación de 15 escuelas públicas. ¿Cuál es la respuesta que han obtenido por parte de estas 15 escuelas? Pues, mira, desde la opinión de los supervisores, que es con el que nosotros nos encontramos, y además el programa ha sido muy bien recibido en las escuelas, hoy también muchos de los directores que participaron de la reunión organizativa nos han dicho que el trabajo este de articulación de docentes, tanto del nivel secundario como de la universidad, ha sido muy productivo, que ha podido ser muy articulado y que han podido trabajar, digo, organizadamente, ha habido mucha participación y compromisos de ambos docentes y, bueno, también muy buena recepción y trabajo con los estudiantes secundarios.